hola qué tal cómo están es un placer verlos nuevamente quiero hacer un vídeo pequeñito es con la intención de platicarles una experiencia digo ya tiene mucho que tiene que estoy tratando de hacer un vídeo con las respuestas de los este de las preguntas que me han hecho de los comentarios que han puesto ahí en este en youtube en el vídeo sobre todo en el vídeo de la falla del vapep en 22 entonces ahorita voy a tratar de contestar algunas de las preguntas las que le alambla las que puedan no no quiero también extenderme tanto porque si no si se va a alargar mucho el vídeo pero si este pues quiero tratar de abarcar las más que se puedan y sobre todo así que aprovechando comentarles un este una experiencia que tuve con un equipo que hace poquito este me comentaron este es bueno yo el equipo en cuestión fue el equipo este el este perdón fue el equipo el stick b8 pero eso es un detalle que sucede en muchos equipos yo yo he notado que es un detalle que sucede en varios equipos no es propio nada más de este equipo no entonces cuál es el problema que llega a suceder con este equipo no resulta y acontece que muchas veces hay veces que hace cuenta que tienes el equipo montado normal y todo y presionas el botón y te sale esta leyenda esta leyenda que dice check atomizer entonces a la hora que te sale el check atomizer que te está diciendo que no está detectando el atomizador entonces al no detectar el atomizador pues obviamente el mod se bloquea y no no da no entonces ahí está y estoy este replicando para que vean cuál es el error que manda pero esto lo hace como si tuviera el cosa cuando tiene el atomizador puesto no de chorita este no lo hacen no hay no tiene no tiene falla pero ahí está quemando normal no porque sucede bueno hace días se les comentó que un amigo vino a comentarme oye muy me pasó esto que pasó que tiene no qué es lo que pasa recientemente regularmente cuando los cuando las resistencias son nuevas lo que hacemos es que la mojamos entonces como la mojamos luego hay veces que nos manchamos y le echamos demasiado líquido y se le va para adentro se le va por esta parte de aquí y se dan cuenta pues esta parte va directo hasta hasta donde hace contacto la resistencia entonces la parte de abajo de la resistencia se moja se moja con el líquido entonces obviamente eso este marca el error y por eso manda que cheques el atomizador no está reconociendo el atomizador el por el equipo que sucedió con mi amigo fue un stick pico sin embargo es bien frecuente y bien común en muchos equipos esta situación entonces este lo que tienen que hacer ahí es desmontar el tienes que desmontar de hecho vean mi este mi mi vídeo por aquí voy a tratar de dejar el enlace para que vayan al vídeo de cuando desmante la de montes monte la resistencia desmontas la resistencia secas la parte de abajo donde hace contacto la resistencia con una servilleta limpia vuelves a enchufar y se le acabó el problema es un problema bien común como lo hemos dicho ni mil veces no muchas veces son problemas que a lo mejor pueden decir la gente es que era obvio pero desgraciadamente no todos nacemos sabiendo y este y cuando nos pasan este tipo de cosas pues queremos a alguien que trate de explicarnos no de compartirnos oye sabes que me pasó este problema como se lo corrijo que le hago que le quito que le muevo no entonces pues esa era la intención de platicarles esta pequeña experiencia que hubo otra experiencia que he notado que también me comentan muy seguido es que los equipos jugan comentan oye muy este el equipo está jugando fuga líquido y fuga líquido no entonces pueden ser varios factores el más común es que la resistencia no esté bien apretada no esté bien acoplada entonces obviamente está fugando otro detalle muy común también es que como nosotros si se dan cuenta aquí tiene un empaque entonces a la hora que tú cierras y haces el sello hermético este hay veces que la liguita ya está muy desgastada o no sella perfectamente y empieza a fugar por eso es que cuando te venden un equipo un kit de inicio regularmente trae un montón de liguitas un montón de gomas entonces prévale con alguna de esas puede quedar y la otra y no menos importante y muy frecuente muy frecuente es que las personas que están empezando a vapear no 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 tienen todavía el conocimiento ni la experiencia para vapear correctamente no entonces qué es lo que hacen que cuando tú vas a vapear le damos caladas como si fuera un cigarro y queremos que este que haga el efecto de un cigarro que es lo que pasa que si hacemos esto que obviamente cuando nosotros estamos activando el botón en ese momento el equipo ya está este calentando el líquido lo está hirviendo no pero si no vapeamos adecuadamente porque regularmente el vapeo tiene que ser boca pulmón tiene que ser no es una no es una calada normal como si fuera un cigarro como si fuera un cigarro le haríamos así no y es de hecho es una calada en el vapeo regularmente la boca nada la calada es más profunda y es directo al pulmón inhalo no chupo inhalo así si se dan cuenta pues es una calada es una inhalada el vapor se está yendo directo a los pulmones es más profunda no entonces qué es lo que pasa que si tú no va peas con esta técnica el líquido en el este en el en la resistencia se empieza a chorrear por dentro y le empieza a jugar por todos lados regularmente lo jugan los equipos que tienen este la entrada del aire por la parte de abajo regularmente y regularmente son los que inicio por ejemplo este este es típico pues tiene la apertura del aire por a por abajo no esté por ejemplo el p 22 también la tiene por abajo el va por eso el sky solo el ego hay o muchos equipos muchos tienen la entrada del aire por ejemplo este pues a mí me gusta porque tiene la entrada del aire arriba no entonces son pequeñas cositas que les creo que esté compartir antes de abordar y ahora sí voy a tratar de de contestar las preguntas que se puedan del vídeo para que esté pues para ir fraguando no por ejemplo aquí tenemos yo soy yo soy agampe me pone amigo me puedes dar un consejo para cuidar bien el vape pen y no valer de verga y tor bueno para empezar de entrada el vape en 22 es un equipo muy delicado a mí en lo particular no me gusta creo que lo dicho no es secreto lo he dicho a mí en lo particular no me gusta es un equipo muy latoso tiende a jugar mucho y tiende a tener muchos este muchos fallos ya no de hecho ahí en el en el vídeo pues he comentado que no lo cargues con con turbo cargador entonces los los cuidados que le tienes que tener y no nada más a es al vapep 22 a cualquier otro equipo es de entrada no lo cargas con turbo cargador cárgalo con un cargador de carga normal lo con la computadora con el dvd con el estéreo pero que sea carga lenta no entonces para que para que tú no para que tú alargues la la vida de tu de tu de tu batería que tiene que te dure un poco más la otra estar checando que para empezar vapear correctamente para que para que evites que el líquido se esté yendo para para abajo porque si se empieza a ir para abajo del momento en el que líquido se puede jugar y se puede ir a la electrónica y entonces puedes echar a perder el equipo entonces es correcto búsquense vídeos de hecho si quieren después hago un vídeo de cómo vapear correctamente la vapea que sea calada profunda no hagas caladas cortas porque si tú haces caladas cortas volvemos a la misma el líquido tiende a jugarse una calada corta como esa hace que el líquido se quede impregnado en la en la resistencia y empieza a botar caladas profundas para evitar que esté el líquido se quede atascado en la resistencia que el algodón se quede empapado del líquido y lo empieza a jugar por lugares donde no debe de ser esos son los pequeños cuidados este mantenimiento como tal los equipos en teoría son libres de mantenimiento no hay por ahí tengo un vídeo de desde que les he comentado de las resistencias como darles mantenimiento sin embargo como lo hemos dicho son kits de inicio son equipos delicados que tienden a fallar el día que fallan yo mi recomendación es ya no lo trates de no lo lleves arreglar si lo puedes cerrar por tus propios medios pues adelante no no recomiendo que los lleves arreglar porque porque son equipos muy económicos entonces si te van a cobrar 200 pesos por arreglarte y el equipo que costó 500 pues por 200 pesos igual ya no te queda entonces yo recomiendo ya que se te descompone un kit de inicio mejor cómprate otro y arreglarlos yo no recomiendo mucho porque porque es a lo mejor en el momento te lo pueden arreglar pero si ya no te queda y vuelve a tener fallo y empiezas a tener problemas inclusive hasta de que y vuelves a ir y vuelves y son vueltas y es pérdida de tiempo y es pérdida de enero yo no recomiendo el día que se te frega tu equipo tu kit de inicio yo recomiendo cambiarlo otra pregunta dice aquí matías peña una consulta sabes si que sabes que vi tu vídeo con el turbo cargador los váperes mueren más rápido que puedo hacer en este caso que no prenda mi váper híjole si ya lo conectaste al al turbo cargador varias veces regularmente lo que pasa es que sé que se echa a perder la batería y si ya echaste a perder la batería obviamente entra en corto y ya no ya no te va a funcionar entonces ahí si ya la batería está dañada ya desgraciadamente ya no vas a poder hacer mucho no voy a tratar un poquito más rápido no este dice chicher sube un vídeo de cómo se arregla para que pasen los no sí sí de hecho si desde cuando estoy discúlpame tengo ya me hice de un de un b8 por lo menos con el de 8 el sistema de arreglado es muy similar voy a tratar de hacerlo con el de 8 sale pero sí sí tengo pendiente discúlpenme pero no lo que no lo puedo hacer pero si lo voy a hacer se puede este samuel canuas dice se puede cargar con el cargador del iphone este sí sí se puede con el iphone si se puede porque de hecho el iphone tienes de carga lenta no tienes ningún problema con cargarlo con el del iphone nada más el único problema me parece que la entrada del este bueno si te refieres al cuadrito el cuadrito que sirve el cable no te va a servir porque el cable pues no tiene la entrada no el cable es este como entrada de smartphone de android roco roco magno me compro un vapor eso beco one plus 3300 miliamperes por hora de cuatro mililitros el problema es que creo que me ha durado muy poco la batería lo he estado cargando con un cargador externo de un amper se demora mucho en cargar y dura bastante como unas 50 vapeadas híjole yo creo ahí que este la batería ya se está este degradando si es nuevo valdría la pena que fueras a que te hicieran válida tu garantía si ya tiene tiempo pues es igual ella puede ser este uso de la batería que por eso se te está descargando tan tan rápido no pero bueno algo de hecho yo creo que te voy a contestar a varios no este sanito angélico a mí es como a mí es como que no me toma la resistencia lo cargo y todo pero me toma la resistencia no toma la no me toma la resistencia puede que sea el problema que te estoy comentando del líquido podría ser checa esa parte no drugs buni dice amigo cómo funciona el cargador nictor e intelligent new hay que crees que si me agarraste en curva no tengo idea amigo ahí sí discúlpame voy a llegarle y después a ver si les puedo compartir pero no tengo idea discúlpame el show de gauduzzi castañeda dice hola buenas amigo a mí me pasa que cuando aprieto el botón se sale el líquido seguramente se le está saliendo hay veces que si se llega a jugar por el botón y agua esté en cuidado yo te recomendaría si puedes tratar de limpiarlo porque se le va por el botón corres el riesgo de que el líquido se vaya para electrónica y te lo puede dañar entonces hay que checar ahí esa parte del secado sobre todo ver de dónde se está jugando igual volvemos a la misma a lo mejor la vapeada no está haciendo la correcta y por eso te está jugando no cocker flash que tal moisés yo lo cargue con uno de 5 volts como una hora y se me calentó mucho hay way con de 5 volts con un con una hora este en teoría no debería de calentarse tanto se calentó al grado de no poderlo tocar tienes un problema en la batería si se calentó como si estuvieras vapeando es normal pero se calentó demasiado que es que crees que hasta llega a quemar tienes un problema en la batería igual ya no sirve la batería cuando ya tienen muchos de estrés y desestrés puede ser que se lleguen a dañar pero sería checar ahí esa parte no leonardo guerra sería mucha ayuda que muestres el desarme si otra vez lo tengo pendiente no este tomo yo me salvaste gracias por el saneamiento de nada digo muchas gracias que te haya servido los comentarios bus casere podrías hacer el desarme si ya tengo pendiente nuevamente este en gear 51 niños a ver si me funciona esperemos que si te funciona amigo yo creo que sí no te preocupes todo tiene solución sebastián cortez hola me pasa que recién compré el vape 22 light edition y lo cargué con el laptop hasta que la luz desapareció o sea se cargó completamente luego que le puse el líquido y esperó unos minutos para que la resistencia se mojara y cuando lo encendí me parpadea como si estuviera descargado que hago cuando parpadea es porque no está reconociendo adecuadamente el atomizador o porque tienes un corto checar nuevamente lo que estoy diciendo desmonta la resistencia seca bien todo perfectamente vuelve a montar y vuelve a cargar cuando parpadea te está marcando un corto puede ser que sea eso que no esté detectando adecuadamente la resistencia este rodrigo campo me salvaste ayer compromete 22 perfecto este frvnc y yo que lo estaba cargando con un tubo cargador aguas amigo no si los así los daña y de hecho es para todos equipos se vuelvo a repetir no nada más para el p22 jonathan rojas hola tengo un problema ojalá puedas ayudarme yo tengo un p22 light edition todo bien se me descargó y hoy cuando lo conecto enciende la luz rosca mostrando que está cargando normalmente pero aprieto el botón y encendido cinco veces y no enciende probablemente sea el mismo detalle checa la parte de la resistencia este josé rendón amigo el vapep 20 el vapep plus 22 también puede tener entradas de aire como los hoyitos tengo uno si de hecho si no me equivoco el vapep 22 plus también tiene los hoyitos de la misma manera exactamente igual volvemos a la misma tienes que tener cuidado porque por esos hoyitos se puede estar jugando el aire sí pero si los tiene exactamente igual tengo dos y uno es la ranura y el otro es el de los hoyitos sí este ian como arreglaste el botón voy a hacer el vídeo pero lo tengo pendiente de traves este heriberto de l yo tengo un cargador con este no es mucho en realidad sobre cargadores input papa papa es buena la información que está compartiendo aquí véanla el este el amigo es heriberto de l vale la pena en el vídeo de las respuestas de del p22 bueno híjole quisiera yo tratar de contestar todas pero vamos a alargar mucho el vídeo pero bueno si tienen más dudas síganlas dejando voy a tratar de empezar a contestar así y este tengo pendiente la desmontada lo voy a hacer perdónenme por el tiempo no la no ha sido tanto el tiempo sino que no me he podido hacer de un equipo de un p22 tengo un b8 voy a tratar de hacerlo con el del b8 el procedimiento es muy similar vale bueno muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos les recuerdo que estoy de lunes a viernes en cuacalco los sábados en el metro insurgente sur y metrobús félix cuevas y este en youtube me encuentran como moisés sánchez llamas en facebook también estoy como moisés sánchez llamas como ver cuacalco cualquier duda comentario pregunta déjenme en los comentarios por favor y suscríbanse déjenme su like por favor nos vemos bye